La agrupación George Papanicolao realizó este miércoles por la tarde una marcha que partió de las instalaciones del Hospital de Zona del Instituto Mexicano del Seguro Social rumbo a la monumental Plaza Plan de Agua Prieta, donde concluyó con una convivencia entre personas enfermas, sobrevivientes y sus familiares. La marcha, que mostraba leyendas de todos contra el cáncer, fue organizada por séptima ocasión en esta frontera y se busca que se tenga mayor conciencia de la importancia que tiene la prevención de esta enfermedad oncológica. La columna se desplazó sobre la calle 13 al poniente, luego tomaron la avenida 10 al norte y dieron vuelta hacia el este en calle 6 hasta llegar a la Plaza Plan de Agua Prieta. Frente a la columna iba la bombera con la sirena abierta anunciando su presencia y atrás del contingente, los lobos de acero hacían rugir los motores de sus poderosas máquinas. En la Plaza Plan de Agua Prieta, la convivencia frente a este mal oncológico permitió que se estrecharan aún más los lazos de afecto y solidaridad. Luego, las campanas del Templo del Sagrado Corazón de Jesús sonaron llamando a misa de 7 de la tarde, donde se oró por quienes no pudieron superar al principal enemigo de las mujeres, el cáncer. Tenemos un mensaje que a lo mejor las va a hacer reaccionar, pero es un mensaje que nos sirve a todos. Les damos las gracias otra vez, bienvenidos allá al Club de Motociclistas, a Inapán, a Sevetis, no sé quiénes más se quieran hacer presentes. Muchas autoridades, aquí en representación de la señora Yema Villalobos de Terán, ministra de honor y compañeros. Así que, pues vamos a empezar para esta oración, ¿verdad? Dice, te regalo una vela, porque la vela es la luz y tú has de iluminar, porque está hecha de cera, fruto del trabajo silencioso de la abeja y tú has de trabajar el silencio de la vela. Porque la vela da un poco de calor y tú estás llamando a dar a los demás el calor humano del amor que llena tus vidas. Porque las velas son sencillas y tú has de realizar con alegría tu vocación con sencillez. Porque una vela es algo que pierde su importancia ante el avance de la técnica y tú has de perderte en las manos de la misericordia de Dios. En fin, porque una vela es una pequeña llama porque puede incendiar el mundo frío en el amor de Dios. Cuando sientas el gozo de estar con la familia reunida, prendan esta vela y hagan una oración por todos los hermanos del mundo. En este día, 19 de octubre, se lucha a nivel mundial contra esa terrible enfermedad. Para que juntos así encontremos la paz y de todo corazón les digamos, mientras hay vida, hay esperanza. Con imágenes de Alejandro Figueroa, para Apsom TV Canal 4, Robin Beltrán.